Bueno, el trabajo de relevamiento que hizo Radby de sobre un millón y media de hectáreas, la verdad que no es que haya mostrado sorpresa, pero sí las conclusiones son lo que uno está mirando y viendo la problemática que tiene el sector. O sea, Yuyo Colorado sigue siendo la maleza estrella, es la más importante, la que mayor se quejan los productores por su presencia y por sus escapes. Y después los grupos de malezas gramíneas, como puede ser el Eucine, como puede ser Urocloa, como puede ser Sorgo de Alepo, donde la que ha tomado una preponderancia muy grande este año ha sido el Eucine. O sea, el Eucine ha cubierto una superficie importante en toda la geografía de la provincia de Córdoba. Pasa a ser una maleza de difícil control, resistente al lifosato, y los productores se quejan porque con los tratamientos post-emergentes de gran minicida no logran la eficiencia de control que esperaban. Y principalmente la problemática radica en que estamos llegando tarde, o sea, estamos aplicando herbicidas sobre malezas grandes. ¿Tarde en cuanto a la detección, al tratamiento, al manejo? Claro, tarde en cuanto a la toma de decisión para aplicarlo. O sea, trabajamos con una maleza que ya está vieja, o vieja, tres, cuatro macollos, con tres, cuatro macollos, una maleza que se hace difícil de controlar. Entonces, debemos pensar en aquellos herbicidas que nos pueden dar un aporte desde el punto de vista de controlar la germinación de la maleza, que sería mucho más importante que estar solucionando el problema en post-emergencia. Los productores han reconocido esta campaña como muy buena en cuanto a lo que ha significado el aporte del agua por el tema del clima, los ambientes. ¿Todo esto también incide para que las malezas aprovechen esta condición y puedan competir mejor contra las plantas? Sí, por supuesto. O sea, cuando los recursos sobran, sobran para todas. Y las malezas están preparadas para tomar los recursos mejor que los cultivos. Por eso hay que estar preparados justamente ahora, cuando yo ya retiro el cultivo, tengo un perfil cargado de humedad, por lo tanto, todas las malezas de otoño e invierno van a explotar. Entonces, ahora hay que tener en consideración, si no vamos a tribo, no vamos a un cultivo de servicio, un verdeo de invierno, tenemos que hacer la aplicación de herbicidas para mantener los lotes limpios para que lleguen con humedad hasta la campaña que viene. Bueno, unos meses atrás, la gente de Rabbit nos reunió en Las Chilcas para observar cómo algunos productores habían hecho bien los deberes en cuanto al tema de la rotación, en cuanto al tema del manejo del suelo y también para lograr cierta retracción de las malezas. Pero en línea general lo que ustedes ven es que la mayor parte de los productores está padeciendo problemas. Bueno, las malezas están presentes, los productores tienen que hacer inversiones en algunos casos fuertes para poder mantener estas malezas a raya, o sea, no es que no existan las malezas y que el productor no esté invirtiendo plata, sino que justamente hacer bien los deberes significa haber invertido en tiempo y forma una buena cantidad de dólares por hectárea para poder tener bajo control las malezas. Si no, las malezas se hubieran encargado de aprovechar todo el agua de lluvia y todos los nutrientes que tenía el suelo. ¡Gracias! ¡Gracias!